Entre todos Pues este día, como ya se sabe por ley, el gobernador del estado, Alfonso Durazo, presentó su segundo informe de labores. Este es una ceremonia, bueno, pues, de ese antiquísimo, yo creo. Vamos a preguntarle a este, ya nos habló del informe la otra vez, este, Joaquín Robles Linares. O sea, desde hace muchos años se presenta el informe y hay unos que en tiempos, pues, más o menos relativamente cortos, de una hora, dos horas. Echeverría duraba hasta siete horas, seis horas, no sé cuánto duraba, cinco horas. Pero imagínense el enfado, hicieron una bola de barbaridades que solamente se las creía él, porque todo el mundo decía, sí, seguramente. Hicimos tantas vías, sí, claro, claro, tantos kilómetros de carreteras, sí, claro, claro. Hemos entregado ocho, ochocientos mil millones de becas, así como lo de mi abuelita. Y bueno, el caso es que todos los informes son iguales. Antes se hacían en lo que es el atrio de Palacio de Gobierno. Primeramente tuvo mucho tiempo, se usó como recinto oficial el auditorio cívico del estado. Pues volvió, ahora el gobernador usó el auditorio para dar su segundo informe de gobierno, bien acondicionado. Ahí lo vemos llegando en ese momento al auditorio. Subió allá a tribuna, él solo, ahí tenía los invitados, se paró el secretario de gobierno, ponte de pie, piquito, si no, no va a ser candidato por Hermosillo. Y empezó el largo informe de gobierno en donde se hace una, miren, ahí está Samuel Ocaña con su sobrina, con su nieta, con su nieta, su nieta. Que Paulina Ocaña, que ella trabaja en, es comunicación social del gobierno del estado. Y bueno, ¿de qué habló en este informe? Lo mismo, o sea, las inversiones, las becas, apoyo a instituciones de seguridad, entrega de patrullas, los programas sociales. Se comprometió que iba a seguir la línea de que no mentir, no engañar, no traicionar, y que primero los pobres. Agua con los residuos, porque se ve que no lo están cumpliendo. Y también dio una serie de, una relación de actividades, datos sobre el alza de empleos, sobre mejor en salarios, crecimiento industrial, cómo se ha beneficiado el desarrollo económico en Sonora. Bueno, según los datos que tengo aquí, en el auditorio estaban más de mil personas que, pues, tenían que cumplir con el protocolo del aplauso. Dice que, por décadas, los honorenses estuvieron en escepticismo y cansados de nuevos gobiernos. Sin embargo, detalló que se había podido dar un giro a ese pensamiento con los trabajos que ha realizado este gobierno. Y, obviamente, le echó tierra al neoliberalismo, le echó tierra a los de antes. Y, este, por décadas, dice, fuimos gobernados por quienes tenían como prioridad satisfacer los intereses de unos cuantos a costa del bienestar colectivo. Claro, ¿no? Pues, hay que aprovechar para echar tierra y tabulada. Y, bueno, y con esto, no dice cuánto tiempo, antes, hasta ponían el número, recibió tantos aplausos el gobernador. Cuatro veces fue tributado de pie, bravo, bravo, gobernador, o gobernadora, porque ya no tuvimos gobernador. Y, este, no, aquí no, no fueron tan detallistas. Y, como ya no hay besamanos, que era lo que tenía el chiste, el sabor, antes, el besamanos era, se ponía la valla de funcionarios, de invitados. Y, pues, uno a uno los felicitaba, los saluda el gobernador. Y, depende del saludo, todo el mundo viendo a ver cómo lo va a saludar. Porque era, ¿cómo te vas, hermano? Abrazo. No, pues, eso está en el ánimo del jefe. Y, mira ese que se anda candidateando a ver cómo lo saluda. ¡Qué ole, qué ole, qué ole! En la torre, le puso más frío que un hielo de jaibol. Entonces, tenía su chiste el besamanos. Porque ahí se daba cuenta uno quién era, quién era, quién era, quién de los perecios. Ahora no, ahora saludan, vaya, qué ole, qué pasó, qué, cómo, estás, estás, estás. Y sigue y se va. No hay chance de ver qué onda, después, a ver qué trae. y se perdió el protocolo que era pues lo tractivo, lo interesante porque los datos son los mismos que hice todo el año son los que vienen los boletines entonces nada así como para que digan voy a escribir a casa porque me encontré con esta novedad bueno